Línea de tiempo de los contratos de divisas y metales. Aquí les explico cómo surgieron estos contratos. Empezamos en el año 1967, en donde la compañía de computadoras IBM introduce las mainframes. Son básicamente equipos con gran capacidad de almacenamiento, gran capacidad para calcular enormes cantidades de datos y la posibilidad de compartir recursos conectados al mismo tiempo. Esto hizo posible... En 1971, el presidente Nixon termina con los acuerdos Bretton Woods. Estados Unidos había inundado el mundo con dólares desde la Segunda Guerra Mundial y ya no eran suficientes las reservas de oro para respaldar su moneda, por lo que Estados Unidos decidió unilateralmente en 1971 suspender estos acuerdos firmados en 1944. Y a partir de ese momento, los tipos de cambio de las divisas se dejaron a la libre oferta y demanda del mercado. En 1971, ese mismo año, con la finalidad de imponer una estabilidad en el volátil mercado de divisas, el Chicago Mercantile Exchange lanzó a través de su división IMM los contratos de divisas, contratos de futuros y opciones. Es el primer momento en que se lanzan al mercado. Dos años después, en 1973, los señores Fisher Black y Myron Scholes publicaron su artículo Valuación de Opciones y Responsabilidades Corporativas en el Journal of Political Economy. Es un modelo matemático, una ecuación para eliminar el riesgo en la compra de opciones y para evaluar las primas. Este modelo les hizo ganar muchos años después el premio Nobel de Economía. Un año después, en 1974, con el creciente mercado de divisas, se hizo la necesidad de establecer un banco que fue el BIS, Bank of International Settlements, el cual ya existía desde 1930, pero en 1974, se designó como el banco que funciona como cámara de compensación para todos los bancos centrales y comerciales que negocian contratos de divisas fuera de la bolsa, los llamados over the counter. Este banco, Bank of International Settlements, el BIS, publica un reporte cada tres años. El último se publicó en el 2010 y en ese reporte publican todos los datos concernientes al mercado Forex. En 1975, como dato adicional, nuevamente el Chicago Mercantile Exchange introduce los contratos de metales preciosos, básicamente de oro y plata, aunque después se incluyeron más, con la finalidad también de incursionar en este tipo de instrumentos financieros. En 1993 surge un dato importante, un evento importante. Se inventa el Internet o la Internet. Este invento que se hizo en Londres lo que permitió fue que la negociación de contratos de divisas se disparara exponencialmente. Veinte años después, aún este mercado sigue creciendo a tasas anuales del 20%. Más recientemente, ya en las últimas épocas, en 1995 también ocurren en México dos eventos importantes, el lanzamiento de los contratos del peso mexicano y la fundación de la primera empresa de Forex en México. La Bolsa Mercantil de Chicago lanzó en 1995 los contratos de futuros y opciones. Se acabaron las devaluaciones por decreto y el peso empezó a fluctuar contra el dólar libremente de acuerdo a oferta y la demanda. Fue en este año que se fundó la primera empresa en México como asesora de inversiones especializada en el mercado de Forex y posteriormente en el mercado de metales. Oficinas en el Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara. Es la única empresa, fue la primera y es la única empresa que ha permanecido siempre con el mismo nombre y en el mismo lugar. Finalmente, los datos que componen el mercado Forex en la actualidad, el mercado opera las 24 horas del día alrededor del mundo, se negocian diariamente 4 trillones de dólares y las divisas dominantes siguen siendo, aunque usted no lo crea, el dólar americano. Ya también el euro ha hecho un contrapeso importante en la zona europea y recientemente la moneda china, el yuan, también crece a pasos acelerados. Entonces, concluimos que el mercado internacional de divisas Forex es el mercado más grande del mundo, es el más seguro del mundo, es el que tiene el mayor crecimiento y el que tiene mayor movimiento en el mundo.